Muy buenos días, saludo la presencia de todas y cada uno de quienes nos honran con su presencia en este recinto. Reitero mi reconocimiento al papel que vienen desempeñando en todo este proceso, un proceso de construcción dentro del marco constitucional y legal de nuestro estado para una causa que finalmente si lo redujéramos a un propósito de resolver un problema, un flagelo que nos afecta a todas y a todos en el Estado de México, quizá quedaríamos un tanto cuanto limitados. Pero nosotros lo reconocemos como una causa de carácter global y por lo tanto adquiere una gran relevancia el trabajo que cada una y cada uno de mis compañeras y compañeros diputados han venido realizando a través de ya varios meses, a partir del momento en que se firma ese convenio entre Spotlight de la ONU y desde luego la sexagésima legislatura en un primer momento y como una extensión de este trabajo con la sexagésima primera legislatura. Bueno, acudimos el día de hoy a ser testigos de la conclusión de una de sus etapas. Hace unos minutos se acaba de aprobar por estas comisiones unidas el dictamen que modifica, adiciona, deroga diversos ordenamientos en once leyes de la materia, once leyes que en su conjunto tienen mucho que ver para poder lograr ese objetivo claro, simple aparentemente, pero de una gran profundidad que es el de garantizar precisamente la seguridad a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres mexiquenses. Eso es lo que nos congratula y por ello es que podemos hablar de cara a la sociedad mexiquense, de que este convenio de colaboración que tiene su origen no en nuestro país, sino que tiene su origen en la Unión Europea, a través de la ONU, tiene una extensión, una extensión de colaboración también en diversos países de América y en el caso particular de nuestro país, cuando menos hasta el momento entendemos entre tres o ya van a ser seis estados de la república. El Estado de México es uno de ellos y no podría ser menos. Es el Estado más poblado de nuestro país, pero igualmente es el Estado que refleja mayores problemáticas en cuanto a la convivencia social, derivado de muchos factores, que seguramente fueron los que tuvieron que atender en sus deliberaciones, en sus debates, las diputadas y los diputados de estas tres comisiones unidas. Por eso no los vamos a referir, ya los han tratado suficientemente y seguramente que quienes vayan a participar en este evento tendrán oportunidad de hacerlo. A nosotros nos resta reconocer este esfuerzo y desde luego reiterar nuestro reconocimiento a las diputadas y a los diputados integrantes de estas tres comisiones, como son la Comisión para las Declaraciones de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, que preside nuestra compañera la diputada Karina Labastida. Muchísimas gracias, Karina, por todo ese trabajo. Asimismo, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que preside nuestro compañero el diputado Gerardo Ulloa Pérez. Y, desde luego, la Comisión para la Igualdad de Género, que preside la diputada Paola Jiménez Hernández. Muchísimas gracias a quienes presiden, pero desde luego, de manera muy especial, a quienes le han dado sentido y valor a este análisis, a este diagnóstico, y, consecuentemente, a esta respuesta que ha tenido como un feliz resultado el poder atender 11 ordenamientos legales en nuestra entidad, que no sale sobrando que los comentemos para efecto de poder contextualizar la importancia de este trabajo. Se han reformado, adicionado y derogado diversas disposiciones de las siguientes leyes. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. La Ley de Educación del Estado de México. La Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. La Ley de Movilidad del Estado de México. La Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de México. La Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios. La Ley de Seguridad del Estado de México. La Ley de Víctimas del Estado de México. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. La Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México. La Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México. La Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Como podemos ver, ha sido un trabajo arduo, un trabajo intenso, pero sobre todo con un gran sentido humanista y ético. La ética que tiene que ver con nuestra función pública se refleja en este esfuerzo porque tiene el propósito de cuidar lo más relevante y valioso de una sociedad, que es la dignidad humana. Y en este caso, la dignidad de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres mexiquenses son un motivo más que suficiente para poder comprometer nuestro esfuerzo. Un esfuerzo individual, desde luego, que implica el trabajo, el estudio, la investigación, pero sobre todo un esfuerzo colectivo que refleja la coincidencia en los propósitos, la voluntad de querer sumar talentos, esfuerzos y visiones y que nos dé como fruto el que podamos ir generando las mejores condiciones en el ámbito de la responsabilidad del legislativo a efecto de que esa realidad concreta que necesitamos atender lo podamos hacer en esos términos y en ese terreno. Porque no sería suficiente con quedarnos con los buenos deseos, la aspiración o el discurso que simplemente nos remitiría a atender una realidad ideal. Es la realidad concreta la que nos está uniendo y la que está uniendo diversas iniciativas, esfuerzos y desde luego también una gran inversión de recursos humanos, materiales y económicos. He estado al tanto de estos trabajos y he estado pendiente de que también se tiene que atender la parte presupuestal a efecto de que se puedan materializar en hechos concretos muchos de los propósitos que aquí se han establecido y lo que corresponde a la legislatura seguir apoyando. Creo que todas y todos los diputados estaremos en esa disposición. Porque la causa, reitero, la causa no se reduce al interés que de suyo ya es fundamental, al interés particular de la realidad de nuestra entidad, sino que es una realidad global que hay que ayudar a atender y a resolver. Por eso, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos visitan en este evento y en el marco de este gran esfuerzo, porque este recinto se engalana con su presencia y sobre todo se honra en el desempeño de su trabajo. Un trabajo que tiene que dar resultados para el bien de la sociedad. Muchísimas gracias, enhorabuena y que las siguientes etapas sigan siendo igualmente fructíferas y exitosas. Muy buenas tardes a todas y a todos con el mejor de mis deseos. Gracias. 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 Gracias.